Todos los meses nos venía dando un 4% y ahora nos dio el doble, 8,55. Tan es así que, bueno, nos parece una locura que en algunos casos relevamos dos veces. Y ahí paramos a ver si nos daba más. Y bueno, 8,55 es una locura para un mes, pero nos costaba porque aceptarlo. Esta inflación así del 8, 10%, yo me acuerdo en la época de Martínez de Hoz, era muy común, un 8, 10% mensual, no la podían parar, qué sé yo. Pero después, bueno, después bajó, en la época de Caballo desapareció la convertibilidad, después volvió, pero era una cosa más moderada. Esto ya es un número muy elevado, yo no recuerdo esto, desde que empezamos a relevar nosotros, lo más alto fue un 6%. Así que este 8,55. ¿Cuáles son los productos que más han aumentado? ¿Y si todos lo han hecho en forma pareja o no ha sido así? No, hay muchos productos y productos importantes en la familia, como los huevos, la polenta, salchichas, tapas de empanada, son todas cosas que ayudan a una familia, salchichas, qué sé yo, hacerlo rápidamente, la polenta que da mucho hidrato de carbono, a la olla popular, que suba el tomate 80%, bueno, no comes tomate un mes, no te va a morir, vas a comer otra cosa, sube la selga 31%, bueno, compras pinaca o no. Pero cosas como tapas de empanada, que se usa mucho, salchichas, huevos, polenta, ni qué decir, es muy grave, realmente es muy grave el aumento. ¿Y se da en todos los supermercados? Si bien, bueno, ustedes no pueden especificar, pero lo han visto como país. No discriminamos, no, hay un supermercado que ha tenido mucha estabilidad y otros supermercados que realmente aumentan los exorbitantes, ¿no? Nosotros no damos cualquier, porque no lo hacemos propaganda a nadie. Pero sí, pero sí ven las diferencias. Sí, sí, la verdad que sí, es llamativo. Ahora, yo creo que esto obedece a un cubrirse, es decir, como se ve venir un largo ajuste de la economía, una larga recesión, quizás seis meses o más, yo creo que las grandes cadenas alimenticias hacen un colchón. Esto pasó, me acuerdo, en el año 91, antes que largara la convertida a cabalo, que la largó en marzo, entre febrero y marzo hubo un remarque total. Y después plancharon precios porque tenían un flor de colchón. Claro, entonces es como una estrategia, digamos. Y después van a decir, bueno, controlamos la inflación, ya escuché alguna voz por ahí, pero controlar después de que lo recontra subiste para generar después un espacio. Y no digo que es un complot, digo que es una política que a veces han hecho las grandes cadenas alimenticias porque yo mismo lo he vivido en el pasado. Lo que queda entonces, y bien tampoco es función de ustedes, pero escuchándolo, buscar precios, moverse. No todos los supermercados aumentan de la misma manera ni los mismos porcentajes. Sí, yo creo que hay que buscar precios y como alguna vez comenté también en el programa de Claudio Anderena, desgraciadamente los que están más lejos del centro son los precios más caros. Y así que sí, yo creo que hay que buscar... Aprovechar promociones. Sí, sí. Nosotros no relevamos promociones porque si no, no podés tener, digamos, un criterio, una referencia válida todos los meses, porque un mes podés tener una promoción de arroz y el mes siguiente no. Y nosotros relevamos todos los meses y bueno, relevamos un precio unitario. Pero sí, yo creo que aprovechar esas promociones o lo que fuere. Y también otra cosa que es preocupante es que muchos de los que tiró la baja este mes también son productos estacionales. La papa, la banana, la naranja, la cebolla bajaron. Y eso ha hecho que no sea de un 30% o un 20% el índice, ¿no? Pero también son productos estacionales. Hay que decir, la naranja, la banana. Bueno, la bola de lomo bajó, después el asado tiene un 3% de aumento, la paleta 0,4. En otro país era un escándalo, pero para nosotros decimos, uy, qué bien, 0,4. Es insólito, ¿no? Y bueno, y el tema de, ¿cómo se llama? Del pollo. El pollo y la polenta evidentemente tienen que estar ligados al precio del maíz. A la cotización del maíz, quizás a la exportación, yo eso no te lo puedo decir porque por ahí no sigo los precios internacionales, pero evidentemente tiene que estar relacionado con eso. Pero el número redondo entonces, este mes... El huevo también, el huevo también está ligado al maíz, obviamente. Este mes tenemos 8,55, en lo que va el año ya está en 31,47, y en los últimos 12 meses, 36,8. 36,8. Cuando el año pasado, los últimos 12 meses nos ha llegado 34 y pico. Es decir, que en los últimos meses, que sigue aumentando, digamos. No es que baja la tendencia de ese aumento. No es que baja la tendencia de ese aumento.